Jorge Meléndez llegó ya caída la noche al mercado San Miguelito. A pesar de la fría lluvia, llegó para buscar el detalle que entregará temprano este 10 de mayo. En la muerte de una madre, la verdad es que en mi caso me toca darle a mi hija, a mi esposa, me tocaría en mi caso porque mi madre pues emigra a otro país y lastimosamente no lo puedo celebrar a parte de ella, pero sí a la parte de mi hija. Desde hace varios días, decenas de hombres y mujeres preparan los detalles. Agua, envoltorios, recipientes, alambre, osos de peluche, tazas y todo lo necesario para convertir la obra de arte de la naturaleza, las flores, en detalles sutiles para la madre. Recibimos la flor el día domingo por la noche, siempre esperamos la flor nosotros en la noche para que no se nos caliente. Tenemos 48 horas en este trabajo ahorita, aquí desvelándonos y haciendo los arreglos para toda nuestra amable clientela que nos visite. Con sutileza y paciencia, las flores son convertidas en arreglos que alegrarán a otros cientos de mujeres en el país. Pero, ¿cuál es el costo de un arreglo? El promedio anda en 10 dólares, un arreglo de 6, el que más se vende, el de 6 dólares, el de 10 dólares, el de 22, el de 22 costa de una docena de rosas. Sin embargo, la economía tampoco perdona los detalles a la madre y para los consumidores los precios han variado. Cariñosos todavía. ¿Cuánto ha invertido usted? 50 dólares. Arriba, están bien subiditos, están como en otras ocasiones, ¿verdad? Subidos porque por la ocasión, vea, que siempre tiene que ser así para aprovechar ellas, que se están despelando también, vea. No cabe duda que oculta en la sencillez está la belleza y un detalle tan pequeño como una flor entregado con amor puede significar la sonrisa para una madre. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Víctor Mengíbar.